muy buenas noches hoy vamos a hablar sobre un tema que en los últimos años se ha vuelto muy popular me refiero a los famosos smoothie o batidos naturales pero antes de hablar sobre lo positivo y lo negativo de estos smooth y jugos naturales vamos a aprender un poquito de anatomía vamos a analizar comerse una fruta vamos a poner una piña y poner la piña en un nutribullet los dos son iguales en términos de calorías y vitaminas la diferencia es cuando usted se come una fruta primero usted tiene que masticarla aquí comienza el sistema de la digestión usted la mastica usted se la traga llega al estómago el estómago comienza el proceso también de la digestión y dura como una hora y media o dos horas para que el estómago procese esos alimentos cuando después que pasa esta digestión lo envía al intestino delgado aquí el intestino delgado también dura como una hora y media en sacar de todos los nutrientes en total cuando usted se come una fruta el cuerpo necesita por lo menos tres horas y media para hacer la digestión de sacar de todos los nutrientes a esta fruta tres horas y media ahora qué pasa cuando usted hace una fruta en un batido natural sin echar de azúcar y nada número uno usted no tiene que masticar número dos usted se traga ese jugo llega al estómago y el estómago tampoco tiene que hacer nada porque ya la licuadora lo hizo todo el estómago el estómago lo pasa al intestino delgado y en 15 minutos el cuerpo le saca todos los nutrientes a esa fruta o sea poner a trabajar el sistema por tres horas y media o por 15 minutos esa es la diferencia ahora hay algo positivos en los jugos y ahora le voy a dar cinco razones por la cual hacer estos batidos son muy efectivos número uno ayuda a cambiar los hábitos alimenticios de esta persona que no le gustan comer fruta ni vegetales así que como el cuba es un algo positivo que número uno ayuda a que las personas cambien sus hábitos alimenticios comiendo frutas y vegetales número dos con ton fuente bien buena de vitamina a vitamina d es ok y algunos anti oxidante número tres son buenos para personas que no les gusta tomar mucho líquido no les gusta tomar líquido y se lo toman cuando es en jugo número cuatro en los hospitales utilizan estos jugos para personas que tienen problemas una enfermedad que se llama diverticulitis 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 no tiene que ver nada con diversión es un proceso diverticulitis es una inflamación en el intestino entonces a esta persona hay que darle una dieta líquida y se dan los jugos naturales licuados número cinco también se le da se utilizan muchos en los lugares de ancianos que no pueden masticar los alimentos y pues también enfermitos entonces se le da los jugos naturales y así funciona así que esas son las cosas positivas de hacer estos smoothies o jugos naturales ahora vamos a ver las cosas negativas porque Dios puso lo positivo y también lo puso negativa número uno los jugos no tienen fibras las fibras tienen dos funciones reducir el colesterol y ayudar con el estreñimiento o sea cuando usted licúa algo usted está matando la fibra entonces ya ya esta fruta no tiene fibra usted ha visto señor una persona comiéndose cuatro manzanas de un cantazo no no es porque porque el estómago se llena con con tantas frutas pero si usted quiere hacer un jugo de manzanas tiene que poner por lo menos cuatro manzanas para hacer un jugo así ya miren diferencias número uno como usted se toma su jugo tiene mucha caloría y no tiene absolutamente nada de fibra número dos los efectos metabólicos de las frutas licuadas no son igual a los jugos cuando usted se come las frutas usted le manda hacer señales a su organismo que produce más insulina lentamente como dije anteriormente el cuerpo necesita por lo menos tres horas y medio cuatro horas para procesar todas esas frutas que uno se come entonces así nuestro páncreas produce insulina poco a poco para procesar esa cantidad de azúcar que usted se comió cuando usted se come un jugo se toma un jugo usted está forzando a que el páncreas trabaje a cien 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 por ciento para contar restar esa cantidad grande de azúcar eso es eso y también algo negativo es si usted si hago un doctor le dijo que usted es prediabético o es diabético no tomes jugos los jugos son las peor cosas que usted puede hacer para los diabéticos no tome jugo de ninguna clase ni que se lo haga ni orgánico ni no esos jugos verdes que usted ve en la televisión en internet como se lo puede comer se lo puede comer pero no lo ponga en el nutribullet todo en la vida tiene cosas positivas y cosas negativas eso es todo por hoy pase buenas noches y que el señor obediente eso es todo por hoy a ver eso es todo por hoy es todo por hoy es todo por hoy